Durante una rueda de prensa, las misiones de observadores del Parlamento Andino y del Mercado Común del Sur, Mercosur, felicitaron a Ecuador por el desarrollo del proceso electoral del domingo, en el que el empresario Daniel Novoa resultó electo presidente del país hasta mayo de 2025. Gustavo Pacheco, del Parlamento Andino, destacó la actitud de Novoa y de su rival, la correísta Luisa González, tras revelarse los resultados oficiales preliminares. Los hechos no requieren contrastación. Ya ambos protagonistas electorales, políticos, han reconocido los resultados. Esa es una señal al mundo de un Ecuador unido. Sin embargo, recordó que no es habitual que en una elección haya hechos de violencia, como el registrado 11 días antes de la primera vuelta. Saludar al Ecuador, decirle que no es habitual que en la primera vuelta haya habido muerto un candidato presidencial. Que no es habitual que en la primera vuelta haya habido atentados diversos y muerto un alcalde. Que no es habitual que en la segunda vuelta, hace pocos días, hayan asesinado en el litoral, en la cárcel de Guayaquil. María Luisa Estorani, del Mercosur, elogió el sistema de procesamiento de datos. Quiero elogiar el sistema de procesamiento de datos por su actualización constante y rápida difusión, permitiendo que más del 90% de las actas se procesaran en los primeros cuatro horas después del cierre de la votación. Además, pidió un mayor trabajo en temas de información a la población y la violencia política. Hay que abordarla considerando sus implicaciones en las autoridades públicas, los partidos políticos y la población en general. Esto es en realidad una recomendación a todas las autoridades del país, no solamente al Consejo Nacional Electoral. Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Ecuador, Charles Michel Gort, escribió en su cuenta de ex. Felicitaciones a Ecuador por su exitoso y pacífico proceso electoral y al presidente electo Daniel Novoa por su victoria. La Unión Europea espera seguir profundizando sus relaciones con el nuevo gobierno. Las misiones del Parlamento Andino y Mercosur coincidieron en que el proceso se desarrolló con normalidad y en un ambiente de paz y saludaron que se haya reconocido el mayor porcentaje de los votos pocas horas después del cierre de los comicios.